En megafútbol, van por la recta final, el chino Huerta y los universitarios tienen la confianza de poner fin a cuatro años de dominio rojiblanco. Pumas contra Chivas. Después, Guiñac y compañía enfrentan a las águilas que presumen una de las delanteras más goleadoras y favoritas al título. Tigres contra América, sábado 11 de noviembre, 6.55 de la tarde, por el 5. Y a partir del 22 de noviembre, no te pierdas la liguilla, por Duden. Gracias.